No, pues yo creo que sería el momento perfecto para que Pérez lo analizara, la próxima gobernadora le diera a qué les corresponde y que en este caso, si ya se da la ruptura de manera permanente, pues que ya no les diera nada, porque pues la gente realmente vota por el PAN, vota por el partido, vota por los principios y a nosotros nos afectó mucho esa alianza con la misma gente. Al ir a tocar puertas, pues te decía que ahora sí habían comprobado que éramos el PRIAL y pues uno no sabía ni qué responder. Yo nada más espero que se dé de manera permanente y que no vuelvan a pensar en alianza con esa gente. Pues aquí no tenemos nada que hacer con ellos, no aportan nada, el porcentaje muy bajo, no cumplieron y pues la verdad es que muchos panistas estamos esperando que esa alianza ya se rompa de manera permanente. Si no lo dicen es una cosa, pero muchos lo piensan así. Es que ya sabíamos desde hace mucho que no cumplen y ahí está ahora sí que la prueba y pues yo espero que Marco ya no insista para volver a hacer esa alianza de manera electoral y que aquí en el Estado, pues que se reconsidere todos los cargos que pudieran estar pidiendo. Gracias.